Yo J, algo de élite Star, Watson, mera dime Chess, Cieneguita, Limoncito, Lirios Tuve que comprarme mi Toyota, para salir a ruletear La misión es coronar unas malotas, ya tu sabes que raspar No me pagué con cheque, solo acepto efecto, a mi no me va a estafar Vivo como Cosa Nostra, montado en una amostra Lo conseguimos de la costa, de la costa Lo conseguimos de la costa, de la costa Lo conseguimos de la costa, de la costa De la costa, de la costa La panga ya entró, la vuelta se coronó La encallamos en Westfalia, ahora ando un flow fresco, puro diseñador Todas las Gucci son de Italia Cuando digo algo de élite, tu sabes lo que es Dijo el Domi que lo que El parcero que me tira, solo habla por signal Así que nada puede ir mal Algo de élite Tenemos pillos que te prenden el satélite Con herramientas que calientan como termo Tenemos pillos que trabajan pa'l gobierno Y si me enfermo, desde verano te va a llover como invierno Pero no andamos en lo chata Yo quiero plata Y malotas como Cata De la costa Lo conseguimos de la costa De la costa Lo conseguimos de la costa De la costa De la costa Tuve que comprarme mi Toyota Para salir a ruletear La misión es coronar unas malotas Ya tu sabes que raspar No me pagué con cheque Solo acepto efecto A mi no me va a estafar Vivo como cosa nostra Montado en una mostra Lo conseguimos de la costa Mira dime Yoriel Star Watson Algo de élite Delbertoni Indica Choco Ey Wilson Mira dime Yerick Algo de élite ¿Dónde viene el Jailu? Tamo activo vega La carreta con el cuadra Joker down Si nos besé Jessky E-Wips Brr, 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 brr Jesskish ¿Dónde viene el Jailu? Va pa' duel La carreta con el cuadra Que me hice chamar Si nos besé Jessky Algo de élite Star Watson Este es el Jailu Algo de élite Bastante Y el Jailu Commander Algo de élite Y el Jailu Algo de élite Y el Jailu Algo de élite Gracias.